Ramón Álvarez de Mon, volví a hablar sobre el futuro de Kylian Mbappé donde dijo que en el Real Madrid habría la sensación de que Mbappé tiene claro el cambio del PSG al Real Madrid que tendría ahora sí pues claro que quiere abandonar el PSG a final de temporada y acabar llegando al Real Madrid. Sabemos que con Kylian Mbappé pues está toda esta polémica detrás, nadie sabe qué es lo que quiere realmente. También pues están diciendo que en las próximas semanas durante el mes de febrero será cuando el propio jugador incluso haga oficial su decisión en caso de quedarse o no en el PSG pero que no haría oficial al equipo que se iría obviamente a final de temporada sino que comunicaría la decisión de si va a seguir o no en el PSG a final de temporada y también pues podría hablar incluso en una entrevista sobre ello, eso es lo que se está diciendo veremos a ver si pasa o no finalmente pero parece que queda poco para la decisión.